Cuando vimos por, hablando con vecinos de instrucciones del año 13, la principal de Barrio Artigas y de Calle Balta Vargas, concretamente la intersección con Francisco de los Santos, hasta Rinaldi también, por problemas que tienen larga edad. Estamos hablando de la zona de mayor confluencia de habitantes, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, la parte más populosa del barrio. Las instrucciones del año 13, concretamente los que nos decían, era la falta de cordón cuneta, que sirvió para canalizar las aguas superficiales de la lluvia, porque tienen una problemática que cuando llueve, esa agua invade los domicilios, invade los predios, ocasionando daños de distintas índoles, y que no han tenido solución y no han tenido respuesta. Buscamos desde la Junta llevar un poco la voz de los vecinos, pidiendo a las autoridades competentes, el Ejecutivo Departamental, que eso se han atendido, que se constituyan en el lugar, que releven, que vean de primera mano cuál es la problemática y que planteen un proyecto para mejorar. En Balta Vargas es mucho más perjudiciar lo que sufren ellos, porque, ¿qué pasa? Bueno, ahí ni siquiera hay bitumen, en esa calle ahí, y en la intersección con Francisco de los Santos, hay una especie de montículo, ¿no?, un sobrenivel por arriba de la calle, que impide que el agua corra. Entonces, esa agua es conducida al norte de la calle de Balta Vargas e invade como una especie de río, de catarata, de los precios que están al norte, bueno, perjudicando cada vez que llueve, y no es simplemente esas lluvias cuantiosas, sino cada vez que llueve sufren esa problemática, y bueno, con todo lo que yo carré. ¿No es necesario entonces una lluvia importante para que empiece la situación? No, 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 a ver, esto no es necesario obras de magnitud, ni mucho dinero, un poco de voluntad política, ¿no?, un poco de voluntad, creo que la Intendencia cuenta con los recursos, y bueno, esperemos que deje de estar ausente la Intendencia con el tema de obras, y empiece a solucionar este tipo de cosas que no necesitan ni siquiera una obra, bueno, grande o de dimensiones grandes para mejorar un poco la calidad de vida de los vecinos.